ese uso de marca recordarle a todos los amigos televidentes que después del virus es la gran oportunidad de usar los servicios de prestantiza SRL, un centro de oportunidades para hacer realidad su sueño simplemente y lo segundo lo segundo es que el doctor no recordará o no vivió esa trapa, pero vamos a tener que usar un pedazo de la media que usa la mujer para aplanarnos el pelo en la noche para que no demos peñar yo usé media gorro de media bueno, miren para el día 5 de julio ya el pasado, a mediados del pasado mes, creo que el día 16 del mes pasado, de este mes la Junta Central Electoral elaboró, emitió la proclama, que es lo que establece la ley asignando o definiendo el día que se celebraron las elecciones presidenciales para elegir al presidente y vicepresidente y congresuales para elegir a los legisladores de la República Dominicana esa proclama está hecha está firmada y validada por los diferentes líderes políticos con vigencia o actualización en la Junta Central inscrito en la Junta Central Electoral está todo programado yo he dicho que parece mentira y hay algo que debo reconocer muy importante de Luis Sabinader en estos momentos es que está llamando a un diálogo nacional a un encuentro de liderazgo político nacional para tratar el tema político económico y social post vivo que es necesario que se unifiquen las fuerzas vivas como le llaman de la nación para comenzar a ver cuál va a ser cuál es la estrategia cuál es la forma de vida que nos vamos a plantear para después del día a pesar de que hay un amigo mío que dice preocupémonos por salir vivo y después pensámoslo no es tanto así creo que no no somos tan pesimistas antiguo perdón ese experimento es para que se reúna la fuerza viva del país para evaluar la el proceso de elecciones para el 5 de julio si no Luis está planteando la unificación de criterios la unidad de todo el liderazgo nacional los 27 empresarios de la de la de la política los 27 empreses inscritas en la junta central electoral reunirse encontrarse para trabajar en apoyo al gobierno y el gobierno en apoyo a este liderazgo porque está demostrado lo que está haciendo el gobierno dominicano por sí solo aunque es un asunto meramente politiquero lo está intentando hacer solo pero eso ha permitido que todavía a esta altura de juego a los 40 días del estado de emergencia no tengamos vista la posibilidad de solución a pesar de que el problema per se no se resuelve en todo este tiempo no hay una vacuna no hay un medicamento no hay nada que lo jure quiere decir que eso va a seguir en expansión ahora cuál es el papel del liderazgo nacional que es lo que plantea Luis mitigar disminuir el avance el creciente impacto que está teniendo el coronavirus tanto en la infección como en la cantidad de personas muertas señores doscientos y pico de personas muertas o ciento y tanto es demasiado para un país tan pequeño de 10 millones de habitantes entonces la junta central electoral la junta central electoral ha convocado para elecciones para el día 5 de julio lo que yo pienso es que el gobierno va a comenzar a mediados de este mes que entra de mayo a sustituir la publicidad de las estadísticas de incremento de infectados y muertos independientemente de que no son la real tienen un alto porcentaje de disminución en las informaciones que se suministra y eso es casi normal que se haga así para no desesperar a la gente entonces la las estadísticas y la información en la publicidad del gobierno comenzará a bajar a partir del próximo día 15 de la mediados de este mes que entra de julio de mayo perdón para que para que vayamos caminando hacia el 5 de julio mentalmente entendiendo que estamos bien que no hay virus que no hay posibilidad de infección que podemos entonces acudir a una fila a participar de un derecho constitucional que es el de elegir y ser elegido pero eso yo entiendo yo como ciudadano normal pienso que es simplemente una estrategia y un plan de lo de la del sector político dominicano gobierno y oposición para que la gente vaya a votar pienso y así escrito en alguna en alguna oportunidad en las redes que habrá esto generará la incertidumbre la inseguridad la falta de credibilidad en lo que está haciendo el gobierno para combatir esta pandemia va a generar un alto un alto índice de abstención en las elecciones pasadas municipales votó apenas un 33% de la población a pesar de que las elecciones municipales cuando son independientes no generan gran traición como las presidenciales pero pienso que generará una gran abstención que he estado llamando la atención de la oposición porque la abstención solamente desfavorece a la oposición dos peledeístas irán en masa no importa que saliendo del centro de votación se mueran irán a votar porque ellos tienen intereses que defender ahora no así los una gran cantidad de personas que no les importa que son los llamados independientes que no están inscritos en ningún partido pero que votan por el candidato que entienden que puede tener posibilidades de ganar y mucha gente de esa pudiera entonces no ir a votar y eso le desfavorecería significativamente a la oposición o al partido con posibilidades de ganar de la oposición por lo que ese partido de la oposición en el caso del PRM debe reorientar pienso yo su estrategia de trabajo político de marketing político para lograr que la gente entienda que la posibilidad de ganar y de cambiar este estado de cosas que hay realmente es el partido revolucionario moderno porque el PRM es el tipo sin diremos ¿entiendes Ramón Antigua que el PRM o la oposición como le querramos llamar ha tenido lamentablemente afortunadamente la oportunidad de beneficiarse en medio de esta situación que vive el país ¿lo han hecho o no han logrado hacerlo? yo creo que pudo haber logrado más yo creo que el partido revolucionario moderno pudo haber estado en mejor posición no estoy planteando que pueda perder que vaya a perder las elecciones todavía eso es invalorable en mi perspectiva pero sí creo que debió haber estado en este momento en mejor posicionamiento porque antes del coronavirus no había posibilidades material de que se vislumbrara a Luis como perdedor no había posibilidad ahora a partir del coronavirus sobre todo 20 de marzo las cosas han cambiado porque la misma situación el país ha cambiado ha tenido que cambiar problema con la ok pienso que no ha cambiado la estrategia no así con el caso de Gonzalo Gonzalo era una persona que inclusive el presidente de la república en una exposición pública dijo que no querían exponerlo no lo dejó hablar porque no querían exponerlo dijo el presidente de la república sobre el candidato del del del